Una de las 10 mujeres españolas de mayor influencia en el mundo de los negocios. Y eso ha ido cambiando mucho mi vida. Pues que trabajas con marcas tan relevantes como Naciones Unidas, BBVA, Microsoft. Me echan del trabajo seguro. Fue un momento muy complicado de mi vida, pero también... ¿Cómo gestionas todo esto? Los primeros años nos arruinamos prácticamente. 100.000 euros que perdimos todos. ¿100.000 euros? ¿De repente haces esto? ¿Te arruinas? Hay que tener un pulmón financiero importante para entrar en Estados Unidos. ¿Mentalmente esto cómo te afecta? Cambié toda la estructura de la empresa. ¿Sigues teniendo un aumento usted? Pues va a ser un momento muy difícil. ¿Cuánto te gastas a la vida? ¿Qué te genera más rentabilidad?